Vamos a prender estos rounds ¿Se saben esto? Gente de Argentina Dice Y ella ya se cansó de ser la víctima Ahora su corazón ya no lo lastima Se le acabaron lágrimas Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Dejo los corazones por el placer Ya no buscan en serio Déjame entrar, olvidar el ayer Aunque piense que soy igual que yo Antes se pasaba mintiéndole Ahora se pasa vengándose Prefiere estar solita maltratándose Que mal acompaña a otro pegándose No creen las almas, amé No es de nadie hacer lo que quiera No es de nadie hacer lo que quiera Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Ok, nice guy Yo sé que la gente está activa Ahora mismo en sus casas Están vacilando, están pasándola bien Hay que meterle un poquito más Sazón y calentura a la cosa, oíste Vamos a darle ¿Cuántos quieren perreo ahora mismo? Yo sé que si ustedes quieren perreo Si tienen una pareja Si está solo o sola Donde sea, está el momento de levantarse Y perrear esta canción ¿Cuántos quieren perreo?